Más de la mitad de la población de Uruguay somos mujeres. Somos mayoría en el ámbito de la educación, de los servicios, del servicio doméstico, pero prácticamente inexistentes en ámbitos de decisión, sea legislativo, ejecutivo, cámaras empresariales e incluso sindicales, donde en el mejor de los casos somos dos de cada diez personas. La aplicación por única vez de la ley de cuotas en 2014 y 2015 es una oportunidad extraordinaria de mejorar la democracia que tenemos, de lograr un sistema más representativo, de la mitad de la población que hoy está excluida, de lograr un punto de vista femenino y nuevas maneras de hacer política. Poné tu cuota.